¿Qué tal Juego Amigos? Soy Omar Elfruti Carrasco y estamos todavía en esto que es Hot Wheels Showdown en la ciudad de León, Guanajuato, en el Hotel Real de Minas Poliforum y estamos en un evento padrísimo que es Hot Wheels Showdown y estamos viendo cosas padrísimas y cosas increíbles como ustedes seguramente ya habrán visto en otros videos, mayoritariamente estamos hablando de vehículos a escala de todos los tipos, olores, colores y sabores que llegan aquí, pero obviamente hay cosas que para algunos de ustedes son más atractivas que otras, ya sea un vehículo o vehículos basados en películas, vehículos basados en caricaturas, los vehículos que están customizados, los vehículos de personajes, los vehículos réplicas de los que existen en la vida real, entre muchas otras cosas. Y obviamente algo de lo que yo he visto últimamente aquí que llama mucho la atención en general, hablando de lo que tiene que ver con réplicas de películas o con vehículos basados en películas, son las máquinas del tiempo de Back to the Future. Y aquí tenemos todo un, miren nada más que bonito, se ve así, ahí están las de Yada, las dos estas de aquí de Yada y obviamente estas están padrísimas, estas de Welly, que son el pack de trilogía y aquí está el mini pack de trilogía, se pueden llevar tres joyas, bueno dos o tres joyas de aquí que están espectaculares y que pueden ser la sensación en su colección. Y obviamente a los coleccionistas que les llame la atención aquí en la zona del Bajío, pues tienen que acercarse con los expositores o con la gente que ha vendido aquí sus vehículos. A ver, ven para acá mi amigo, ven acá rápidamente de volada, ¿cuál es tu nombre? Carlos Ontiveros. Mi queridísimo, Carlos, ¿dónde te pueden localizar aquí en la zona del Bajío o de dónde vienes? No, soy de aquí mismo de León, estamos aquí en la colonia San Juan Bosco, en la calle Cataluña en el 1008, ahí tenemos el local y ahí los esperamos. Sí, sobre todo para que la gente que está viendo este programa sepa en dónde localizar algo de lo que hayan visto aquí u otras cosas, ¿no? Así es, así es, y ahí los esperamos y para que pues empiecen en el coleccionismo, que es algo muy apasionante, ¿verdad? Es una locura, man. Así es, así es. Y si no nos creen que el coleccionismo es una locura, vean nada más esta convención, esta reunión de gente, que antes que ser vendedores son coleccionistas también. Claro que sí, casi empezamos todos y empezamos con los cambios y empezamos a intercambiar pues piezas y todo. Pues ya saben, si están aquí en el Bajío, si viven aquí en León, vayan, vayan a la elección que ya, 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 nos dijeron muchas gracias, que estén muy bien, un placer, gracias. Ahora vamos por acá de otro lado a ver qué encontramos. Bueno, acá hay vehículos también, obviamente hay mucho Hot Wheels, miren nada más, miren nada más, The Speed Racer, el Match 5, qué vehículo tan más icónico. Qué belleza, es un playset del famosísimo Match 5, que como ustedes saben es el vehículo de meteoro, como lo conocemos nosotros aquí en América Latina, y qué bueno, es una verdadera joya. Tenemos cosas padrines, mira nada más, esto es una belleza, esto está basado en la revista Math, si ustedes recuerdan la revista Math se hizo muy popular por allá de los años 90 sobre todo, fue como que su más grande boom y fue donde tuvo una explosión impresionante en cuanto a fama. Aquí hay más cosas de Speed Racer, todo esto es Speed Racer, todo esto es meteoro, qué cosas, podemos mover las cosas para que las vea la gente, gracias, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Iván Wallace, tu servidor. Iván, platícame un poquito acerca de, ay, ve nada más. De hecho, esto se parece que no sea una serie completa, es la versión 1 y 2, ahorita nada más de la versión 1 son 4, de la versión 2 son 2 piezas, son 6 figuras con el meteoro. Wow, esto está, yo nunca las había visto, es la primera vez que las veo, están padrísimas, esto es de la marca Resaurus Company, y además, bueno, la calidad en la que se encuentran, es una maravillita, vamos a ver, ahorita vamos a ver eso también. Y más o menos, el precio aproximado de estas piezas, ¿cuál es para saber? El precio completo del set es de 5 mil pesos. No está nada caro, la verdad, está muy barato, la verdad, digo, como coleccionista te puedo decir que está en un precio increíble, y más sabiendo que es de una serie tan icónica, y que seguramente algunos de estas figuras jamás en la vida las vas a volver a ver porque ya no les van a reeditar. No, de hecho, esta no, esa es la última edición que acababan de sacar, y más por el tipo de figuras, solamente faltó una figura, pero de la tercera edición, solamente esta edición es la que viene con el 1.18. Ah, ok, eso, está tremendo, no, pues es una joyita, ya saben, y bueno, a lo mejor yo no pude venir aquí a la convención de Hot Wheels Showdown, pero, ¿en dónde te pueden localizar? Nosotros somos de Querétaro, está... Súper, cerquitita. Exactamente, el Bajío, de hecho, venimos muy seguido aquí a León, de hecho, nos reciben con los brazos abiertos, pero ahí en Querétaro nos encuentran en redes sociales como Iván Walas, y también tenemos una tienda de coleccionables que es en el grupo coleccionables CAEC, estamos también allá en Querétaro con el grupo Palmas, los del norte, estamos de aquel lado. Súper, bueno, pues ya saben, los amigos del Bajío, que estén en Celaya, Irapuato, Querétaro, Silao, Salamanca, etcétera, etcétera, pues vengan para acá, qué bonita pieza esa. De hecho, es una Dynamo, es la parte de Venom contra Spider-Man Zombie, es una edición de 349 más o menos, pero para que la veas un poco mejor la figura, esa era una de mis colecciones preferidas, pero para que veas la pieza. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué pieza tan hermosa! 349 de 2,500. ¡Uf! ¡Costo, costo! El costo lo tengo aquí para León en 8,000 pesos. Está bien, la verdad es que de repente la gente dice, ¡ay, 8,000 pesos! Sí, pero cuando sabes la calidad de escultura que estás viendo, eso es lo que marca la diferencia. Si realmente saben de coleccionismo, esto es una joya, esto es una joya, ¿eh? De hecho, este tipo de piezas ya son difíciles de conseguir aquí. Es imposible, hermano. Sí, así es, de hecho, esta viene con su caja, ya normalmente las encuentras en vitrinas, vendas en separado, pero esta viene todavía en su caja con el micrófono. Bueno, pues, ¿qué más pueden pedir? Entonces, ya saben, acérquense a las redes sociales nuevamente. ¿Cuáles son? Iván Wallace, tu servidor. Estamos ubicados en Querétaro, o con coleccionables CAEC, o Hot Wheels Palmas, los del norte, estamos ahí ubicados. Perfecto, mi querido, muchísimas gracias. Al contrario, bonita tarde. Gracias, gracias, gracias. Qué padre, qué padre es ver estas cosas porque siempre llama mucho la atención encontrar cositas así medio perdidas. Aquí tenemos otro stand. Miren, nada más los Burago. Burago es una marca que ha sacado también a lo largo de muchos años vehículos de todos los olores, colores y sabores, pero han sacado muchas cosas de Ferrari, entonces también es interesante verlos. Aquí hay otro tipo de escalas. Ya saben que hay escalas 1.8, 1.35, etcétera, etcétera, en los vehículos. Depende de qué es lo que ustedes estén buscando, lo que van a encontrar. Mira, las combis o las panels, como las llaman, dependiendo, y son llaveros. Es que bonita, están bien chulas. Hay un montón de cosas padrísimas. Mira estos, qué padres están estos. Qué belleza de pieza. Qué belleza de pieza. Estoy fascinado con lo que estamos viendo aquí. Están muy bonitos, están muy padres, la verdad, están increíbles. Muchos sectos, muchos sectos hoy. Algunos trailers para los que les gustan los vehículos grandes, los acting wheelers, ahí están los trailers, que son siempre muy cotizados, son muy coleccionables. Además, yo creo que han ido ganando cierta popularidad en el ámbito del coleccionismo, porque se han vuelto atractivos e interesantes. Y, obviamente, Maisto, que también saca unas cosas. Welly, que ya nos dimos cuenta que también es una compañía que hace cosas muy padres. Tiene unas escalas padrísimas, tiene unas réplicas maravillosas. Esta de Welly está padrísima. Es una Volkswagen Golf 1 GTI, que es uno de los vehículos más icónicos junto con el Rabbit y el Beetle que pudieron haber hecho en la Volkswagen. Qué belleza de vehículo, qué hermosura. La verdad es que estoy bien asombrado. Miren, aquí hay de Burago, igual, una Golf, que también está preciosa. Esta es del 79. Híjole, qué chulada de vehículos, la verdad. Qué chulada de vehículos. Aquí, ¿quién me da informes? A ver, rápidamente, alguien que pueda nada más decirme dónde te encuentro si no te encuentro aquí. Rápidamente, de volada. Vuelale, córrele, ven para acá, antes de que se me vaya el tiempo. Ven para acá, vuélale. ¿Cuál es su nombre? José Ignacio. Ok, José Ignacio. Si yo no vine aquí a la expo, a Hot Wheels Showdown, ¿en dónde los puedo encontrar? En la línea de fuego, sería en la calle Sonora y Bolivia. Súper. Digo, me interesa porque a lo mejor hay gente que está viendo este video mucho tiempo después y quiere algo de lo que ve aquí en el video de su stand, entonces para que vayan a la línea de fuego. Qué excelente lugar, por cierto. Sí, muchas gracias, que estén bien. Perfecto, pues ya saben dónde localizarlos. Gracias, gracias. Nada más eran dos segunditos. Hasta luego, buena tarde. Y bueno, obviamente no pueden faltar los de Rápido y Furioso, los de superhéroes. Mira este de Led Zeppelin. Salieron un montón de coches basados en el rock, de hecho. Led Zeppelin tiene aquí... Están todos, mira, están todos completos, creo. Están todos, mira, son uno, dos, tres, cuatro, cinco de Led Zeppelin. Qué bonitos están estos, qué bárbaro. Y los de los Beatles, mira, por si te hacían falta también, aquí están los de los Beatles. Qué belleza. Bueno, bueno, en fin, ahí está el submarino amarillo que mucha gente luego dice, yo no hay submarino amarillo, ¿cómo? No, así hay, si le buscan lo encuentran. Obviamente pueden buscarlo. Mira qué bonito los laberintitos, están padrísimos. Estos sets siempre me han gustado mucho porque emulan muy bien lo que es la vida norteamericana, básicamente, es el American Life en el aspecto de los vehículos. Este boch está increíble. Mira, qué bonito está este Beatle. Qué padre, qué padre. Hay cosas bien bonitas. Acá hay más... Esta edición es muy padre. Vamos a tomar uno para que lo puedan ver. Este está increíble. Están bien bonitos estos. Qué belleza de colección. Todo esto está basado en Gas Monkey Garage, entonces son parte de una colección única que ustedes pueden hacer. Mira nada más qué bonito. Aquí tenemos a nuestro queridísimo Mark Osborne, corredor de la NHRA del 97, el Racing Champions. Qué padre está esta. Mira, Electo con Slimer. Qué padre. Bueno, se pierde uno siempre viendo estas... Mira, los Monster Trucks. No había visto Monster Trucks. Hasta ahorita ya encontré Monster Trucks. La de los M&E, Mario Kart. Los Customs, obviamente, que siempre son... A ver, para toda la gente que le gustan los Customs, vamos a ver qué hay de Customs ahorita aquí, que les pueda llamar la atención. Tenemos aquí la camioneta de Paco Stanley, tenemos la casa de Up, tenemos el coche de John Lennon de Imagina, los de Walking Dead, el barquito de Pennywise, la de Pizza Planeta, el coche de los Weasley de Harry Potter. Bueno, hay un montón de cosas que están bien padres. Y que ustedes son... Mira este de Deadpool, aquí está el taxi de Deadpool, basado en la película, homónima, y eso está padrísimo. Y vamos a investigar. A ver, para acá, mi hermano, rápidamente, ¿cuál es tu nombre? Eduardo Estrada. Eduardo, si yo vine aquí al... Si yo no vine al evento y hubo algo del stand que vi en el video que me llamó la atención, u otras cosas, ¿en dónde te puedo localizar? Todos los sábados en Valderas, allá en la Ciudad de México. ¿Tú vas allá con el Club Hot Wheels de Valderas? Sí, es. Pues ya tú ya eres compa de la ciudad. Sí, allá todos los sábados nos pueden encontrar. Ya saben, ahí saliendo de Metro Valderas, luego, luego, ahí está súper padre. ¿Cómo te identificamos? Porque ahí hay un mar de gente. En la fuente principal, en la tapa de la cisterna. Fuente principal, tapa de la cisterna, buena ubicación, ¿eh? Sí, es que así, así la tapa de la cisterna es la única que hay ahí en la fuente principal. Bueno, pues ya saben, amigos, ya sábado, es día de Hot Wheels y día de Barbies y de muñecas allá. Gracias, mi hermano, estamos viendo allá en Metro Valderas, que está padrísimo, ahí donde está la biblioteca. Oigan, y fíjense que, ay, yo todavía, es que volteo para todos lados y no sé ni qué ver, porque quiero, quiero como encontrar algunas cosas que sean, mira, por ejemplo, aquí tenemos un Ford F-150 que están padrísimos. Estos están increíbles, esta colección está muy bonita. ¿Qué más vi por acá hace rato? Vi algo que me había llamado la atención. Ah, todo lo de Dove City, que también está muy padre, que están bien bonitos todos esos vehículos. Y bueno, hay mucho vehículo luz que está padrísimo porque puedes encontrar los cochecitos sueltos y de repente, oye, yo siempre lo quise ver fuera de la cajita, fuera del blister, porque no sé cómo venía por abajo, no sé cómo venía por el otro lado. Hay coches, hay vehículos que cambian, entonces puedes escoger aquí, puedes ver cuál es tu favorito. ¿Cuál es tu nombre, mi hermano? Jonathan Saucedo, amigo. Oye, Jonathan, ¿dónde te puedo encontrar si de repente ya no pude venir yo aquí al Hot Wheels Showdown? ¿Dónde te puedo encontrar en cualquier otra ocasión? Nosotros estamos armando un local en Boulevard Las Torres 1302 frente a la Universidad Unitec. Ok, perfecto. Boulevard Las Torres 1302 ahí frente al Unitec. Pueden encontrarlos ya pronto seguramente. Sí, yo creo que la siguiente semana ya estamos inaugurando. Ya cuando vean este video ya está el local, así que vayan a caerles a la inauguración porque seguramente se va a poner buenísimo. Gracias, mi hermano. No, gracias a ustedes. Entonces vamos a seguir leando porque si no, no acabamos. Buenas, buenas cosas. Buenas cosas. Y de este lado, bueno, ya, ¿qué les puedo yo decir? Aquí hay de todo. O sea, no solamente hay vehículos a escala, aquí hay de todo y hay cosas que están padrísimas. Y ya saben que nosotros somos fanáticos de las figuras de acción de Star Wars, de G.I. Joe, de Marvel, de DC, de He-Man, bueno, de todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir e imaginar. Y encontré cosas bien interesantes. Encontré una figura de Heavy Metal 2000 que no son comunes, la verdad. No son figuras fáciles. Espérate que me dio un calambre ahorita. Ahí estamos viendo piezas Kenner en Blister, qué bueno, qué les puedo yo decir del Imperio Contra Atac. Qué cosa, a ver, déjame ir para allá contigo, a ver, pongo aquí el micrófono un segundo. Ahí lo dejo, te admito. Ahí está, ya estoy acá, ya estoy acá. ¿Cuál es tu nombre, mi hermano? Héctor Algalá, a tus órdenes. Héctor, muchísimo gusto. La verdad es que nos gustaron mucho las piezas que tienes acá, pero platícame un poquito de esta joya que tienes aquí. Ah, esto es parte de una colección, tengo como 37 años coleccionando. Nada más. Son algunos, tengo algunos Lill Lady sin blister, tengo tres guardados, ya bien guardaditos, pero aquí es una muestra porque un amigo quería ver, los que está empezando a coleccionar esto. Y entonces, se hace cuenta que le he estado facilitando de a dos, de a tres piezas. Wow. Y básicamente, pues eso estamos, ¿no? No para reventa, es para amigos que les guste coleccionar. Sí, que les haga falta algo que necesiten encontrar esta pieza rara, ¿no? Sí, de hecho, una de las más raras que tengo es esta, que está aquí. Sí, de hecho. Esta se la hizo Lill Lady a Kenner, o sea, fue hecha de México para Estados Unidos. Sí. Son piezas que atrás te indican que están hechas en México. Exactamente. Es la única que ahorita conservo en blister y también ya va de salida yo creo que en unas dos semanas. No me digas esto. Bueno, pues es parte del negocio y qué bueno que... Es para compartir con coleccionistas, así es. Exactamente. Y así debe ser porque así somos nosotros fanáticos. Y bueno, pues nosotros, aparte de que nosotros somos coleccionistas obsesivo-compulsivos, pues la gente que nos sigue en el canal también lo es. Si a alguien le interesa contactarte porque ya sea que tenga algunas piezas o que ande buscando algo, ¿cómo lo haces? Puede ser por WhatsApp, es más fácil. Les doy el número. Por favor. Es 33-210-97-798. Exclusivamente para juguetes y quien esté interesado en piezas vintage, tengo piezas selladas y piezas abiertas, pero nuevas, viejo nuevas, con accesorios. Tengo prácticamente toda la colección Kenner, entonces sí estoy repartiendo entre coleccionistas algunas. Y tengo dos Boba Fett completos Simlister, pero tengo un Lili Lady por ahí, nuevecito, viejo nuevecito, así es. Luego platicamos, el fin que ya tengo tu teléfono apuntado y bueno, voy para allá del otro lado ahorita, ¿no? Gracias. Gracias.